¡Suscríbete al canal! El Gobierno de Guatemala se basó en la isla y el Congreso de la República, para que les estando el CIF y el CIF, tengan las plagantas y tengan las perspectivas, que no está quemando la fe, se basó en la fuente de los poderes, para que nos queden las historias que están más discriminadas. Le mandamos a la petición de la Secretaría de la Municipalidad Indígena y los 72 alcaldes comunitarios. Pero a lo mejor es así, una petición, pero aquí hay que tener una marcha pacífica, una manifestación pacífica, pero no hay que estar aquí y que hay que estar próximamente en 22 departamentos para que lleguen y al tomar decisiones. Bueno, vamos a darles para ti, para que están cumpliendo el presupuesto que haya que estar aquí en el gobierno de Guatemala. Como usted quiere, y se llama el presupuesto que hará el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía en Lima, y a que estarán con el Ministerio de Defensa, el Salud, el Congreso de la Universidad, el Congreso de la Universidad y el Estado de la República. Y a que estarán con los gobiernos de la República, y a que estarán con el Ministerio de Defensa, y a que estarán con los visitados de la República. En cuanto a la financiación, que hará el futuro con los Dubuque, y de los Dubuque, esos días no van a estar ahí, y a que estarán con los Dubuque, los Dubuque, los Dubuque, los Dubuque, los Dubuque, los Dubuque. y también la verdad es que el presidente de los partidos de los partidos que van a decidir de un colectivo que viene la 30 mil y luego los alumnos llegaron a peticiones para que puedan derogar totalmente multiplicar las instituciones que la trabajó con más grandes puestas. Faltó el ordenón que decía que la familia contiene para la voz general. Faltó la renuncia de la Fiscalía General. Faltó el ordenón que hacía más porque fue aquelón, que hay en casa, que es una idea que a la producción y al interiado Juan Bocatranini Guarimara. Adiós, Juan de Buenamaría, fue su plenar alcalde de la voz, de la voz. En todas las autoridades, por favor, vengan para acá. Por favor, necesitamos la presencia y la fuerza de la autoridad de la Sagrada Paz. Sé que el sol está fuerte, pero si nos dejamos desde el camino, por favor, nos dejamos acá. Vengámonos para acá. Vengámonos unidos, por favor. Que vivan las comunidades. Arriba las balas. Que vivan los pueblos. El pueblo es nuevo. El pueblo es nuevo. le pedimos, le pedimos, a la fiscal, los resultados de la investigación, y exigimos justicia para todas las violaciones de los derechos humanos y exigimos un alto a la criminalización de los territorios indígenas de ir a los pueblos indígenas a ir al pueblo de Chile a ir a las señoras autoridades desde los migrantes ciudadanos estamos acá para exigir justicia en nombre de los pueblos y los territorios aquí está el otro micrófono Miguel usa el micrófono los pueblos y los ciudadanos el pueblo de la autoridad el pueblo luchino el pueblo luchino el pueblo 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 Y que por eso nosotros pedimos un mensaje especial para que se queden los delitos que hemos denunciado. Por eso, venimos acá, porque tenemos este CIDO, no hemos sido publicados. Así queremos hacerles el desconocimiento que hemos producido, que se dio trámite a la derecha de luz, pero no como nosotros lo habíamos planteado. Se nos ha dicho que se ha pasado a la Fiscalía de Asuntos Administrativos, y nosotros dijimos que no es eso, porque no nos da la confianza, porque nosotros conocemos las prácticas que se dan, y por eso nosotros venimos a 20 años, y entregarles este día de hoy, les condenar la petición a la Secretaría de Público, para que ellos nombren el fiscal especial que hayamos solicitado, para que se investiguen los delitos, que estamos iniciando el día 8 de septiembre. Es por eso que estamos acá, las autoridades ancestrales, las autoridades indígenas de todos los pueblos del país, no todos, pero aquí estamos en la representación para pedir que se haga justicia. Nosotros estamos respetuosos de la ley, y creemos que la ley debe aplicarse a todos por la red, y no debe haber referencia en la ley. Primero, los pueblos indígenas no hicimos, no tenemos participación en esa ley, y de verdad que somos los primeros a representar, porque así somos los pueblos respetuosos de la ley, pero los hicieron la ley, ellos son los primeros a representar la ley. Nosotros queremos y esperamos que el Ministerio Público demuestre capacidad, demuestra honestidad, y que en esta oportunidad, nos demuestre que si son capaces de hacer un índice, no lo hagan, y que sean capaces de decidir al señor presidente. Y saliendo de acá, nosotros nos vamos a convencer a la República, a presentar primero las recomendaciones sobre el presupuesto nacional, porque nosotros, con el apoyo técnico y el sistema, nosotros conocemos conocemos ya las incineridades, y cómo se está tratando ese presupuesto, es un presupuesto rapiza, es un presupuesto excluyente, es un presupuesto jurídico, ha funcionado y no ha funcionado. Por eso, nosotros vamos a presentar nuestras recomendaciones, y vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley del presupuesto, en su artículo 30 bis, ¿por qué? Porque a causa de esa interpretación que han dado los funcionarios públicos a ese artículo, el que está subiendo son los pobres. No se han volvido a los hospitales, no se han volvido a las escuelas, ¿por qué? Porque dice que a la ley no lo dejó, pero viene que a la ley no lo dejó, pero viene que a la ley no lo dejó, pero viene que a la ley no lo dejó, entonces nosotros venimos acá para hacer esas peticiones, es una petición de las autoridades asistentes, es una petición de las autoridades de representación de nuestros pueblos, y como ustedes ahora han dado cuenta, nosotros aquí tenemos que trabajar, que esa es la representación, que esa es la que nos dicen, que somos las que debimos hacer a más favores. Por otro lado, también venimos a pedir a la resta de la República a que no sigan aprobando leyes, que no sigan aprobando desqueros, desados de sitios, desados de calamidad, porque la democracia no se hace con estado de sitios, la democracia no se hace con estado de calamidad, en esa cara de ley. La democracia se hace con la ley, la democracia se hace respetando la pluralidad del país, pero no impuniendo su voluntad, no impuniendo los intereses extranjeros sobre el territorio. La defensa que hacemos nosotros, la defensa que hace todo el país, no es la defensa de él, es la defensa de todos nosotros, porque nosotros tomamos el agua, porque nosotros vivimos en el agua, y por eso hacemos que se llama a la gente, a la que se cuna, a ese rechazo y a esa bendición que debimos hacer a su presidencia. Muchas gracias. ¿Cuáles son las solicitudes que detienen ustedes a los diputados en materia, por supuesto, sobreviendo, que señalan, que no está llegando a los pueblos, que está abogado a ellos? Primero, hay una, hay una, hay una, supuestamente hay una, en el presupuesto de educación, no se está llevando como se debería llevar, más son unas medidas populistas, porque se dicen que se llevan productos naturales a las comunidades, pero lo que no se sabe es que se están llevando productos podridos a las comunidades, es decir, es que están incluyendo un seguro, que nosotros no sabemos cuál es la defensa, si tienes el seguro, si tienes el seguro, si tienes el seguro, si tienes el seguro, si tienes el seguro. Porque lo que necesitamos es combatir la desunfresión, pero la desunfresión desde su raíz, desde las estructuras, no para hacer propaganda política, no para hacer campaña política, como hoy han hecho los cobertadores. Por eso es que estamos rechazando, por eso son las normas de estas recomendaciones que nosotros vamos a presentar. La consulta no se hace con policías, la consulta no se hace con las nicotines, la consulta no se hace con el Estado de Cidro, que es el Estado de Cidro, que es el Estado de Cidro, que es el Estado de Cidro. Entonces, nosotros, la consulta es previa, libre e informada, ¿existe la ley? ¿Dónde está la ley, libre, previa e informada? No existe. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿De qué país está hablando el señor ministro de Dirección de Medellín? Llegó en la región violentando la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que están haciendo violentando las resoluciones que ellos mismos han dado. Nosotros tenemos la experiencia en la región de Chile, que cuando se convenió la consulta, dejó en la fe hacia el pueblo de Chile, llegaron un año y como vieron que no podían convencer al pueblo de Chile, se retiraron y empezaron a dividir la comunidad. No son capaces de hacer cumplir la ley, pero se han hecho cargos que ellos han promulgado en este país. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Así, este fue el pronunciamiento de las autoridades ancestrales e indígenas de los pueblos originarios que marcharon hoy en el Centro Histórico de la Ciudad Capital. Se encuentran frente a la sede central del Ministerio Público con exigencias bastante claras y es que el Ministerio Público debe responder de inmediato a todas las denuncias que los pueblos originarios han colocado en estos años, denuncias que no prosperan, no tienen confianza en la fiscal general María Consuelo Porras, tampoco en el presidente de la República. Recordemos que ambos están señalados de beneficiar redes criminales de corrupción y de impunidad en el país. Hay un pronunciamiento bastante fuerte de las autoridades hoy acá presentes en respaldo a los cuatro consejos del pueblo maya que aquí en resistencia a la resistencia antiminera de la historia y Zabal exigen el cese y el fin de la militarización en este territorio. La violencia que ha llevado el ministro de Gobernación y el ministro de Minas al territorio que existe. En el Estado, tuvimos consagrar cientos de patrullas y miles de elementos de la fuerza del Ejército y de la Policía para reprimir y engañar la voz del pueblo que existe. Y lamentamos que esa actividad para trabajar, ese ministro no se ponga en las filas para venir y resistir los altos índices de violencia en las comunidades. Lamentamos que para venir a cortar la problemática de femicidio, de alertas albacales, ahí no hay actividad. Y para llegar al territorio que es chifra a reprimir y para tratar tan brutalmente a nuestros hermanos, para eso nos dicen buenos. Lamentamos que los elementos de la policía allá estén al servicio de la transnacional, estén al servicio de los empresarios y estén para utilizar el uso indebido de la fuerza en contra de los hermanos que chiquen. Lamentamos que este trato racista, excluyente y de terror y de odio a los pueblos indígenas en la práctica de venir y engañar la demanda colectiva de los pueblos. Esperamos que ya la fiscalne que investigue este tipo de tratos. ¿Por qué de esa forma y con ese racismo no se asumió la semana pasada con los delitos donde ustedes tienen las evidencias? Ahí si no, ¿verdad? El trato es diferente y el trato es racista. Gracias señores autoridades por estar acá y gracias por venir a decir y a culpar la lucha de los pueblos. Esperamos que haya respeto para esta movilización porque todo tipo de acción, de demanda y de denuncia que está siendo acallada y criminalizada. Querida los pueblos indígenas, querida el pueblo que chiquen, queremos enviar un mensaje de solidaridad, de fuerza a los hermanos que chiquen. Los filaron, los asofiaron, los trataron como que no son personas. Pero no es la primera vez que lo hacen en el territorio de Ixin, en el territorio de Chocuí, en el territorio de Cocomán, es práctico. Y les queremos decir hermanos de Chichis que no están solos. Los pueblos estamos con ustedes. ¡Que viva el pueblo de Chichis! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Chichis! ¡Que viva! ¡Que viva Manamaquí! ¡Que viva! ¡Que viva Canasocul! ¡Que viva! ¡Muchas gracias señores autoridades! Como pudieron observar, esta fue la conferencia de prensa de las autoridades indígenas, ancestrales de los pueblos originarios. Hoy están aquí presentes en la ciudad de Guatemala, reclamando que el Ministerio Público dé resultados de todas aquellas denuncias y demandas que los pueblos originarios han puesto en esta institución del Estado. Una institución que está cooptada por las redes criminales. Ellos rechazan la presencia de la Fiscal General María Consuelo Porras, también exigen la renuncia del Presidente de la República, Alejandro Yamatey, condenaron la brutalidad y las acciones ilegales del Ministerio de Gobernación al militarizar junto al Ejército de Guatemala, el municipio del Estorizabal, y la represión de las autoridades ancestrales Kekchi y la resistencia antiminera los días 22, 23 y 24 de octubre. Ellos hacen ver que el operativo numeroso y gigantesco de movilización de policías, de fuerzas antimotines, de vehículos particulares, además de vehículos militares y la tropa del Ejército, es completamente ilegal. Están utilizando a las fuerzas de seguridad públicas para proteger las operaciones y los intereses de la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel, Compañía Procesadora de Níquel, Maya Níquel, que son propiedad de dos empresas transnacionales con capitales rusos, y en el caso del proyecto minero Fénix, de la empresa ruso-suiza Solway. El pueblo se alza en la lucha con Tuesday, gigantes y gritando adelante el pueblo unido y aceleramiento unido, un perro, unido y aceleramiento desl familiares John Pues aquí nos encontramos frente al Ministerio Público y esta es la movilización de las autoridades ancestrales de los pueblos originarios Pueblo Maya, Xinka, Garífuna y comunidades mestizas que se sumaron a esta movilización Álida Vicente, autoridad de la Alcaldía Indígena Pocomam de Palínez Cuincla Estuvo el día de ayer y antier en el Estorizabal Ellas documentaron el nivel de agresividad y violencia con la que policías, antimotines y militares están actuando y operando en contra del pueblo maya quechí Pueblo que se declaró en el 2017 en resistencia contra las operaciones ilegales de la empresa CGN en ese territorio denuncian la complicidad del presidente Yamatey del ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel del viceministro de Energía y Minas Oscar Rafael López del gobernador Héctor Alarcón, gobernador de Izabal como los principales autores materiales e intelectuales de la represión de estos días una represión que la gente comprende y entiende que es financiada de manera ilícita por las mismas empresas mineras y citan las declaraciones del fiscal Juan Francisco Sandoval de la PESI en su última aparición en Guatemala cuando en el mes de julio fue destituido de manera ilegal y señaló las entregas de dinero al presidente por parte de empresarios rusos vinculados a estas compañías detrás del níquel y bueno, ya todos ustedes han visto como las fuerzas de seguridad prácticamente en un carácter de seguridad privada de las mineras actuó desde el 4 de octubre con el primer día del plantón permanente de la resistencia antiminera en el store hasta estos días que siguen acosando e intimidando ¡ Lego! ¡ Lego! ¡ Lego! Fuerza, pueblo, que sí quitan los carteles que las mujeres Potemán portan en esta movilización. Ellas, como alcaldía y alcaldesas indígenas, estuvieron ayer, estuvieron los últimos dos días en el Estorizabal y fueron testigas de la brutalidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queremos el día de hoy también hacer valer nuestros derechos. - Queremos pedirles que les haya asignado más presupuesto a la destrucción. Nuestros niños mueren cada día. ustedes en el Congreso de la República tienen un presupuesto solo para viáticos y entre nuestros niños se están muriendo en nuestras comunidades porque ustedes no se preocupan por las necesidades de los pueblos entiéndelo, entiéndelo cuando se va la noche entiéndelo, entiéndelo cuando se va la noche las tierras de Zipacaba cuando se vio la noche mis voces, mis voces, mis voces todos los pueblos regalados las tierras de Zipacaba entiéndelo, no se venden mis voces, mis voces yo les puedo regalar entiéndelo, entiéndelo Zipacaba no se ven entiéndelo, entiéndelo Zipacaba no se ven las tierras de Zipacaba entiéndelo, no se ven mis voces, mis voces, mis montañas todos los pueblos regalados las tierras de Zipacaba entiéndelo, no se ven mis voces, mis montañas todos los pueblos regalados entiéndelo, entiéndelo entiéndelo, entiéndelo Zipacaba no se ven entiéndelo, entiéndelo mis voces, mis montañas Pueblos de Guatemala hoy es día en el que todos debemos unirnos porque el día de hoy nosotros estamos sufriendo carencias, pero posiblemente nuestros hijos, nuestros nietos, sufrirán más que nosotros queremos exigir a las autoridades que respeten los derechos de los pueblos indígenas y el día de hoy queremos recalcar que le decimos ¡No ha de todo de sitio! 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 Y a nuestros hermanos de Zipacaba queremos decirles estamos con ustedes y también la lucha es de todos a seguir adelante queremos hacer el llamado a todas las organizaciones sociales al pueblo de Guatemala para que se une y para seguir denunciando todas las relaciones que hace el gobierno al pueblo de Guatemala ¡No ha de todo de sitio! ¡No ha de todo de sitio! ¡No ha de todo de sitio! El día de hoy el pueblo ischil dice ¡Presente! El día de hoy el pueblo de 48 cantones dice ¡Presente! San Juan Comarapa ¡Presente! Chotí ¡Presente! Carífona ¡Presente! ¡Solodad! ¡Presente! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Adelante compañeros! ¡Susamos en la lucha! ¡No nos desmayemos! porque todo este esfuerzo lo hacemos porque sabemos de que merecemos dignidad los pueblos indígenas ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Nos vamos a enlazar más adelante a la marcha de las autoridades indígenas y ancestrales de pueblos originarios sin carífuna y así comunidades mestizas marcha hacia el Congreso de la República en este momento ¡Nos vamos a enlazar más adelante!